Saludos a toda la gente del pueblo Así pasamos un buen rato y bailamos un rato, venga Con estos tres acordes se hicieron mil canciones Hoy llegan los torretos para que tú lo detes Cantando a los amores y a las revoluciones No dejes que se acabe, sacude tus dolores Sácalo, sácalo, mami, sácalo, sácalo Sácalo, mami, sácalo, sácalo Cantando por los pobres, por los trabajadores Viviente la del barrio, de todos los colores Se mueve con el barrio, también con el cartón No dejes que se acabe, sacude tus dolores Sácalo, sácalo, mami, sácalo, sácalo Sácalo, mami, sácalo, sácalo, sácalo Sácalo, 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 s ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Súcríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No, no, no! No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no... Para nuestros hermanos pequeños somos ejemplo, no es gusto, no nos guste, va pasando el tiempo, recordando consejos de los tiempos, vacilados, mirándolos en los espejos, aquí estoy yo, aquí estás tú, aquí está ella, por distintos caminos, siguiendo caminos de ella, dejando huella, coleccionando vehementes, en el camino de la vida, como tantas iniciativas secundarias, en las civilistas y vamos, especialistas en el arte de seguir tirando, resistiendo, con proyectos de ilusiones, en las fuerzas rojas, montaban con siempre los leones, condicando, con las manos de los postillos, importando el perdedor, detallando pesimismo, en el abismo de la desilusión, o en la cuna pelea por una vida mejor, sí, eso es lo que somos, Estás aprendiendo, estás aprendiendo, eso es lo que somos Ya está aprendiendo, ya está aprendiendo, eso es lo que somos Ya está aprendiendo, ya está aprendiendo, eso es lo que somos Ya está aprendiendo, ya está aprendiendo Tenemos un pasado vivido, un pasado sufrido De mil historias que contarte al oído Las ganas de vida te pueden hacer llorar y al culo es temor No volverlas a ver si ahora somos testigos Sentados en primera fila, nos quieren dar lecciones sobre vos Las ganas de vida, que se han creído, que saben más de nosotros que nosotros mismos Que se bailan con su cinismo No somos números, no somos mercantilas, no somos niños Y con el millón de indias, hasta hoy no nos vemos No nos vemos, no nos vemos, no nos vemos, no nos vemos Pero no nos vemos, no nos vemos, no nos vemos Empiezan cada día sentimientos con caros Con la boleta y brendo Con los pájaros sin ganas, con la puerta del azul abierta Con la boleta y brendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siempre aprendiendo! ¡Siempre aprendiendo! ¡Siempre aprendiendo! ¡Siempre aprendiendo! ¡Siempre aprendiendo! ¡Gracias! 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 Me he enamorado pero no tengo tiempo para amar Tengo extraño sencillo de que se me escapa la vida Te opulo llevarlo bien aunque no veo la salida Yo cuento por sus calles, más gente como yo Yo cuento por sus calles, no más es tan peor Tiene los canteres que dicen que la gana Que siempre son los mismos, no tiene que ser Y me voy al suelo, y me pido para el cielo Y si no caminaste, me hago lo que yo voy a hacer Chilo, chilo, chilo Chilo, chilo, chilo Chilo, chilo, chilo Por bañazo Chilo, chilo, chilo Chilo, 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 chilo Chilo, 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 chilo La organización He perdido la cuenta de los pensamientos que llevo sin trabajar Y se prenden todas las pensamientos que no van a cambiar Uno me dice que siempre es así Y yo no estoy a pasear Yo lleno de abajo en las calles de mi ciudad Yo cuento por sus calles, más gente como yo Yo cuento por sus calles, todos estamos yo Y leo los canteres, tiene que que llamar Yo siempre estoy viendo lo que debes perder Y me pido para el suelo, y me pido para el cielo Y sigo caminando en el centro, como vos me pido Tiempo para amar Tiempo para amar Tiempo para amar Todo lo que quiero es tiempo para amar Tiempo para amar Tiempo para amar Tiempo para amar Todo lo que quiero es tiempo para amar Chilo, chilo, chilo Chilo, chilo, chilo ¡Otra! 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 ¡ get began ! Oh, 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 oh Por ellos ¡ asked por ellos! ¡Sabe básicamente ! ¡Más bonitos de la vida! Dentro de ti y a tu alrededor, todo se mueve, se mueve, se mueve. Hay una lucha, una tensión, que no se detiene, se mueve, se mueve. Es el color, la contradicción, toda su historia hacia adelante. Puedes quedarte mirando si quieres, bebiendo verde, todo se mueve. ¡Se mueve! ¡Suscríbete al canal! ¡Se mueve! ¡Suscríbete al canal! ¡Se mueve! ¡Suscríbete al canal!